Pero hombre amigo, ¿por qué causas y oras? Disimula, por Dios, esa pasión Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once Como a las doce Mejor quisiera formarle un chubasco Naufragarle sería una negación Como a las once En barco María Como a las doce Mejor quisiera formarle un chubasco Naufragarle sería una negación Naufragarle sería una negación Naufragarle sería una negación Naufragarle sería una negación Entonces Gracias por ver el video.